Dios quiso, yo crecí dentro de mi familia, dentro de la música peruana, le estaba diciendo Lucho, mi tío era tecnicista, murió un 24 de diciembre en 1981, yo crecí con la música de Lucho Barrio, de los Morochucos, y o sea, alguna de esas temas. Entonces, estoy vinculado desde pequeño a Perú. Entonces, en mi segundo disco, no esto, yo grabé un tema del poeta peruano José, El Cajadillo. Yo quiero como manera de tributo y reconocimiento, primera vez que este tema, imagínate, se lo voy a cantar a la gente del Perú. Lo voy a tratar de hacer con amor. Se llama Jamás Imperinar, vean este reglo de almas que se le hizo al tema a mi querido amigo de la Puebla de Perú. ¿Cierto? Vamos a gritar por Perú y Venezuela y por la unión de las familias. Espero que van a estar bien con la Pique, que es muy bien con la Pique. Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negar ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer, me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer, ni quiera oír tu nombre sin querer, me duele el corazón. Y aquí en este ritmo yo miraré, aparte de ser mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impuso a luchar y a soñar. Si me fallaste tu bien, ¿quién creer? Para que comenzar te veo a hablar, y siempre tendré miedo a tropezar, como otra, como tú. Si me fallaste tu bien, ¿quién creer? Para que comenzar te veo a hablar, y siempre tendré miedo a tropezar, como otra, como tú. Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negarme ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer, ni quiera oír tu nombre sin querer, me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer, ni quiera oír tu nombre sin querer, me duela el corazón. Y aquí en este ritmo yo miraré, aparte de ser mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impuso a luchar y a soñar. Si me fallaste tu bien, ¿quién creer? Para que comenzar te veo a hablar, y siempre tendré miedo a tropezar, como otra, como tú. Si me fallaste tu bien, ¿quién creer? Para que comenzar te veo a hablar, y siempre tendré miedo a tropezar, como otra, como tú. Gracias.